Disfrutando estos días que estamos pasando acá, bueno, ante una semifinal, que tanto cuesta llegar hasta ahí, así que bueno, imaginate, disfrutando cada momento que estemos pasando. Más allá de los jugadores que vamos a enfrentar y el equipo que vamos a enfrentar, es perder el respeto en la cancha, hablando de fútbol, que es ser un equipo que juegue suelto, un equipo que no mire a quien está enfrentando, sino un equipo que quiera ganar, pero trataremos de tener lo menos errores posible y tratar de ser contundente, creo que va a ser lo más importante. Y bueno, la concentración en este tipo de partidos es al 100% y ojalá estemos en un día con todas las luces encendidas. El equipo está bien, está muy contento, en lo personal me tocó marcar, ha sido mucho que no lo hacía y justo me toca marcar en este marco en un Mundial del Club, con toda la gente que vino de Monterrey, la verdad que es algo para enmarcar a la gente. Sinceramente nos sorprendió, nos sorprendió muchísimo que haya tanto aficionado y esté tan cerca de nosotros, así que bueno, aprovecho para agradecerles. Este tipo de juego contra el Liverpool, más allá de todo el sistema táctico, que no haya errores y todas esas cosas que seguramente el entrenador nos va a indicar en estos días. también tiene que jugar el corazón de cada uno. Es la ilusión no solamente de nosotros, sino la ilusión de millones de personas que están esperando que ganemos. Cada vez que nos toca tener un juego, dejan todo, así que sinceramente nunca nos podemos arreprechar nada. Entonces es una linda manera de disfrutarlo y bueno, ya cuando llegue el momento del pitazo de arranque, de ahí meternos al 110% para tratar de pasar al final.